¿Qué fraternidad puede existir si no existen un padre y una madre comunes? Eso no se llamará fraternidad. Se llamarán colegas, amigos, vecinos, no sé, conciudadanos, pero fraternidad. O sea, la masonería lleva años instalándonos en el concepto de fraternidad sin padre. Y cuando nos traen a un padre, nos traen a la madre tierra, nos traen al padre arquitecto del universo, nos traen a no sé qué, pero si eso está inventado hace 20 siglos. La fraternidad solo es posible con un padre común. Es decir, los hombres somos hermanos porque nos ha creado un Dios a su imagen y semejanza y somos sus hijos. Es decir, solo es posible por eso. Es decir, desde la iglesia no podemos quedarnos hablando de la fraternidad. Es decir, ¿a qué joven vas a motivar diciendo que vas a hacer un mundo más sustentable si no pueden tener hijos, si no pueden montar familias? ¿Qué coño de sustentabilidad vamos a tener? ¿En qué vas a sustentar? Si ya no somos sustentables. Ya no tenemos gente para cuidar a los ancianos. Mirad, abrid los ojos e ir por las calles. Preguntadles a nuestros ancianos, a nuestros mayores. Entre los cuales ya me voy incluyendo. Hace tiempo que estás incluido. Efectivamente, tengo que estar incluido. Pero es que es todo tan ridículo. Tan ridículo. En la JMJ no puedes... ¿Qué le estás planteando a un joven que siga a la agenda 2030? Pero ¿cuántos jóvenes van a decir? ¿Y cuántos párrocos van a animar a sus jóvenes a ir a eso? ¿Qué sentido tiene? Yo entiendo que eso lo haga la ONU. Ya lo hace con la pasta de todos y lo hacen solamente para buscar el aborto, el divorcio, la contracepción, la esclavitud al final de la gente. Oye, ya entendemos, pero lo estamos contando aquí. Oye, que cada uno piense lo que quiera. Pero la Iglesia Católica en las Jornadas Mundiales de la Juventud, hablar de la fraternidad universal... Es que en todo caso sería la Iglesia Universal. Que es la de todas las... Pero ¿qué rayos estamos hablando?